Desde el Hotel Crow Plaza tenemos una jornada de crecimiento, todo relacionado con la salud, con la belleza. Bueno, estamos aquí encantados en este bonito hotel y vamos a hablar con Fernanda Gargado, que es la organizadora de todo es esta jornada, además una gran relaciones pública y muchas otras cosas. Bueno, realmente es una mujer polifacética desde los años que estamos y que, bueno, pues integrada aquí con todo lo que nos haga crecer. Vamos a entrevistarla que nos va a resumir en qué ha consistido esta jornada que aún no han finalizado, pero que estamos todos aquí en un enclave tan bonito, en la Costa del Sol y en este bonito hotel. Buenas tardes, Fernanda. Nos alegramos mucho de encontrarnos aquí contigo, sobre todo, que eres una mujer de estos años 21, bueno, creciendo, ¿no? Como la conferencia que acabamos de asistir. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Elena. Pues estoy muy contenta de organizar este tipo de jornadas, porque no solo hacer fiestas en Marbella y hacer cosas de jolgorio, por decirlo de alguna manera, sino también hacer cosas que tengan que ver con la salud, con el crecimiento personal, que es tan importante hoy en día y que la gente se está dando cuenta, que también tenemos que enfocarnos en eso, tener cuidado con nuestro interior. Y la verdad que estoy muy contenta de tener aquí dos ponentes magníficos hoy, como es Inmaculadas Martínez, que es una coach que ya nos ha dado una charla espectacular sobre relaciones, sobre crecimiento personal. Bueno, vamos a tener, estamos también en el spa, haciendo una demostración de la empresa Novostrata, que es una empresa de cosmética, nos está mostrando unas cremas y unos productos fantásticos. Y bueno, ya vamos a almorzar aquí, una comida muy saludable. Y también tenemos la charla del doctor Donato Manielo, que es un médico que se especializa en medicina alternativa. O sea, dejar un poco la medicina tradicional y también tener en cuenta lo natural, los productos que podemos consumir, cómo los tenemos que consumir. Y nos va a explicar un poco y nos va a aportar un poco cómo es comer sano, según su teoría y su investigación, que lleva 20 años investigando sobre esto. Así que yo estoy encantada y para mí es un honor poder formar parte de este tipo de jornada y poder organizarla. Y esperamos que poder hacer unas charlas de vez en cuando, ¿no? Poder intentar cada 15 días o 20 días en el Hotel Crown Plaza, hacer charlas de este tipo con gente que le interese y esté enfocada en crecer y en aprender cada día a ser mejor y tener herramientas para ser mejor. Bueno, la jornada empezaron a las 10 de la mañana, que hubo un desayuno, que también está el Noni, ¿no? Que es un producto que está revolucionando mucho, lo escuchamos mucho hablar, que previene también enfermedades. ¿Cómo ha sido la primera parte que no hemos estado nosotros? Sí, ha habido una bienvenida con un cóctel de Noni, que es un producto de frutas que yo especialmente también lo consumo, que la verdad que tenemos aquí también representantes de este producto, que es un zumo para... Yo tampoco soy especialista, ¿no? Pero para dar energía, para complementar también la alimentación y la salud. Y es un producto magnífico para toda la familia, para adultos, para niños y un poco el doctor Donato también explicará cuál es la función del Noni, los beneficios, ya que son muchos, son muchos. Estoy muy contenta de que podamos tener tantas empresas serias y profesionales aquí que puedan intervenir en una charla y poder darnos herramientas para todo esto. Dar a conocer, ¿no? Porque no todo el mundo conoce todo y son cosas buenas que también evolucionan y que se están comprobando que son buenas y, bueno, pues se dar a conocer a todo el mundo y nos da la seguridad de que realmente estamos tomando un producto que nos va a venir muy bien. Y luego la jornada de crecimiento, la charla, me ha parecido muy interesante y, bueno, me gustaría destacar algunas cosas porque se ha hablado mucho de la pareja y es verdad que, bueno, te has destacado lo de las separaciones que están ocurriendo, pues, muy frecuentemente. Tal vez, pues, lleva mucha razón, ¿no? En que cada uno, aparte de hacer su vida, de trabajar y tal, pero luego que se vaya, no sé, vaya alimentando otras cosas dentro del amor y del sentimiento. Claro, es importante. Yo creo que es importante ahora porque vivimos en una época en que hay muchas crisis de pareja. Estamos separándonos cada vez más. La gente se separa, la gente cambia de pareja constantemente, cosa que antes no pasaba. Entonces, bueno, mi pregunta a Inmaculada, que era la experta en relaciones a este caso, era una de ellas eso, ¿no? Y ella ha podido poder aportar algunas herramientitas para poder decir, bueno, cuáles son los puntos claves, cómo entendemos nosotros a nuestra pareja, cómo entendemos a un hombre, a una mujer, cómo entiende a un hombre y un hombre, cómo entiende a una mujer en una relación. Y la verdad que ha sido magnífico porque es muy importante tener en cuenta que la relación de pareja hoy, o la familia, es el núcleo de todo. Es donde tenemos que estar bien, es nuestra casa, donde tenemos que estar bien para después salir a la calle, trabajar con energía, con ganas y tener eso afianzado. A mí me gustaría saber cómo piensan los hombres, aunque hubo una película que se llamaba ¿Qué piensan los hombres? ¿Y qué pensamos las mujeres? O sea, sería mucho más entendible lo que pensamos, lo que queremos, que alguna vez ni nosotras mismas lo sabemos, nos ocurre a todo. Y ahora bueno, lo del spa, que tenéis un spa en el Hotel Crow, ¿Qué spa más maravilloso? Bueno, hemos visto la parte del gimnasio, lo habéis mostrado, la parte del spa y la estética, que ha trabajado unos productos de colágeno, que hemos visto el resultado en una señora que lo ha probado y qué cambio, Fernanda. Sí, la verdad que magnífico, una luz en su cara, fantástico. Yo estoy encantada, vamos, de ver esos productos. Y bueno, la empresa esta, Novostrata, que es una empresa que se está introduciendo en el mercado, por eso nosotros el hotel queríamos apoyar a esta empresa para que tenga apertura aquí en Marbella y conozca también la gente de esta zona el producto y nos parece una empresa súper seria y queremos colaborar con ella. Y bueno, el spa, por supuesto, que es un spa magnífico, que es para relajarse con tratamientos con aceites esenciales y cada día estamos intentando ser mejores en el spa y bueno, y bueno, en las máquinas y las herramientas que tenemos ahí y bueno, y también el equipo, el equipo del spa, que es un equipo muy importante, muy bueno y estamos muy contentos de que la gente venga y conozca las instalaciones. Realmente es precioso el Hotel Crow, el restaurante, que nosotros ya hemos estado en varias ocasiones y Fernanda hemos disfrutado aquí muchísimo, en este clave tan bonito de la Costa del Zoo entre Marbella y Estepona. Muchas gracias Fernanda, esperemos que no sea la última jornada durante esta temporada estival, sino que haya muchas más, que aprendemos mucho y es muy interesante. De verdad, felicidades a ti, a todo el equipo de Crow Plaza, que es maravilloso. Gracias. Muchas gracias Elena, gracias por estar aquí.